Hoy, en Fonsan Market, publicamos un artículo sobre el sector del lujo, que parece que va a tener éxito en un contexto de recuperación post-Covid-19. Y excel experiencia de China, la primera economía que inició su apertura tras la pandemia, nos muestra que el contexto de recuperación y el ahorro contenido por las clases medias en los confinamientos incentivarían las ventas de las marcas de lujo conocidas. Desde Capital Club lo ejemplifican indicando que en el mes de abril Hermes, por ejemplo, ha logrado un crecimiento superior al del sector, con un aumento de los ingresos orgánicos del 33% en comparación con el primer trimestre de 2019. Además, los entendidos de la gestora aseguran que estas empresas del sector del lujo, en las cuales su estrategia y poder de marca es fundamental, también podrían obtener grandes beneficios del creciente poder adquisitivo de los países con mercados emergentes a medida que sus clases medias se expanden. Por otro lado, os traemos un artículo con las cinco acciones del Nasdaq que han subido más de un 1.000% en tres años, de las cuales dos de ellas pertenecen al sector biotecnológico. El índice, a pesar de que no está firmando su mejor año, ha subido más de un 13% en lo que llevamos de 2021. En la lista, por tanto, de este ranking encontramos a Amplitets, Atlanticus Holdings Corporation, Axon Therapeutics, Bioanalytical System y Cardparts.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!